¡Foxtrot, Charlie! ¡Listos para desembarcar! ¡Esperamos autorización! Les dije que el vuelo de hoy sería especial. Él es William Bedford, alias Billy Bedlam. ¿El homicidio en masa? Exacto. Encontró a su esposa en la cama con otro hombre. La dejó sola. Fue a casa de la familia de su esposa. Mató a sus padres, hermanos, hermanas y al perro. Revísalo. ¿Y quién es ese apuesto hermano en la pantalla? Nathan Jones, alias Diamond Dog. Exgeneral en la guerrilla negra. Hizo estallar una reunión de la asociación de rifleros diciendo literalmente representaban lo más negativo de la raza blanca. Escribió un libro en prisión llamado Reflejos en un Ojo de Diamante. En New York Times lo llamó una llamada de alerta para la comunidad negra. Se dice que Denzel hará la película. ¡Cierre la reja 1! ¡Cierre la reja 1! Alias Cyrus el Virus. 39 años, pasó 25 encerrado. Pero se superó adentro. Tiene dos títulos, incluyendo un doctorado. También mató a 11 internos. Incitó tres motines y escapó dos veces. Dice que ha matado más hombres que el cáncer. ¡Abre la boca! ¡Saca la lengua! Cyrus es un ejemplo clásico de un criminal loco. Es un producto del sistema. ¿Qué significa eso? ¿Es un experto en sociología que cree que somos responsables por crear estos animales? No, pero te diré quién sí, si te hace sentir cómodo. ¡Miren esta estaca andante! ¡Vaya qué flaco está este negro! Tranquilo, amigo. ¡Abre! ¡Tu aliento huele a excremento! Dijo que me amaba. ¡Fuera de mi vista! ¡Claro, claro, sí! ¿Y ese? ¿Quién es? Ese es Cameron Powe. Quedó libre y lo llevan a casa. No es importante. Listo, adelante.